Muere Santos Blanco, ex integrante del grupo Locomía . El ex integrante del grupo español de Tecnopop que tuvo grandes éxitos internacionales como rumba Zamba Mambo Locomía, falleció por muerte natural a los 46 años. . Santos Blanco, ex integrante de Locomía durante su primera etapa, ha fallecido a los 46 años por muerte natural, según ha informado la familia del artista a través de la agencia de representantes que actualmente lleva a este grupo español. . . Acabamos de confirmar que Santos Blanco, miembro de la primera formación de Locomía, nos ha dejado a la temprana edad de 46 años. . Por mala suerte, hoy toca despedirnos de un ser único que dejó una huella imborrable. . Hoy toca despedirnos de un ser único que dejó una huella imborrable, recoge el comunicado de despedida publicado en diferentes redes sociales de este grupo español que en 1984 formaron varios diseñadores de moda y que se hizo muy conocido precisamente por su extravagante propuesta de vestuario y sus coreografías con abanicos. . . Con temas de tecnopop y estética glam como rumba Zamba Mambo Volocomía alcanzaron gran fama a finales de los años 80, llegando a participar en festivales de Latinoamérica como el Piña del Mar de 1992, donde se produjo la entrada de Santos Blanco en sustitución de Juan Antonio Fuentes. . . . . . . . .